Como Alex Belaides y Jason Buenaño Espinilla, fueron identificados los hombres víctimas de atentado sicarial registrado en el barrio San Francisco como uno a uno de la ciudad la madrugada del pasado domingo. Se conoció que siendo las 4 de la mañana del domingo, Alex y Jason caminaban por uno de los callejones del barrio San Francisco cuando fueron interceptados por hombres armados que dispararon contra ellos en varias ocasiones. Alex Belaides perdió la vida de manera inmediata cuando recibió un disparo en la cabeza, mientras que Jason Buenaños fue remitido de manera urgente a la unidad clínica La Magdalena donde falleció horas más tarde por la gravedad de sus heridas. El cuerpo de Alex fue levantado por las autoridades competentes en el lugar. De Jason Buenaños se conoció que era un reconocido líder de la Comuna 1 de la ciudad, quien por años trabajó para que por medio del deporte muchos niños y jóvenes pudieran alejarse de la violencia. Tanto líderes como concejales y demás personas que lo conocieron han rechazado de manera tajante este hecho violento. Alex y Jason se han convertido en las víctimas fatales por homicidio número 76 y 77 respectivamente en lo corrido del año 2024.